Bueno, voy a tratar de hacer el video lo más corto posible Respuestas concretas Hay varias preguntas Que bueno, el compañero Está haciendo, y pues lo voy a subir para que Todos lo vean, pero concreto También a veces me extiendo mucho y creo que nos podemos llegar a La primera pregunta dice Cuando vio el tema de agravaciones Ojo, algunas personas, bueno, en varios grupos lo voy a subir Que ya haya subido ese tema De agravación La primera pregunta dice Si me hice un tratamiento Para una enfermedad crónica Y a los días aparecen síntomas que no corresponden a la enfermedad Por ejemplo Escurrimiento nasal Fiebre Dolor de estómago Diarrea ¿Cómo saber Si estos síntomas Se deben a la toma del medicamento? ¿Por qué se eligió mal? Entre comillas ¿O aparecieron de manera independiente a la toma del mismo? Bueno, la primera pregunta, la primera respuesta Dice Es que es un caso crónico Imaginemos Estás dando algo para Precisamente Vamos viendo aquí Caída del cabello Irritación Misión turbia Sí Coqueluche O sea, cosas que no tienen que ver Con esos síntomas Pues está mal elegido el medicamento O sea, el medicamento Que escogiste No es el idóneo ¿Sí? Porque pues si no te lo refirió el paciente ¿Sí? Le estás dando Este Está teniendo Eso tiene un término Se llama agravación Disimilar Ahorita vamos a hablar de las agravaciones Disimilar O sea, no es una agravación Que no corresponde ¿Sí? Entonces, si yo Estoy tomando algo para Para No sé Diarrea Me está dando más diarrea Si tiene lógica Si estoy tomando algo para la gripe Y me da más gripe Así corresponde Esa es una agravación homeopática Entonces, si estoy tomando algo para El insomnio Para este Me duelen los huesos Y salen esas agravaciones Es una agravación disimilar Entonces, tienes que cambiarlo luego el medicamento Hay que cambiarlo ¿Sí? Escogí Porque yo lo considero Nuzvómica No es nuzvómica Hay que cambiarlo Shane, como dicen los americanos Cambiarlo Y luego hay la misma pregunta Dicen ¿Qué hacer En el caso de estos síntomas Sean dependientes del uso del medicamento? ¿Qué hacer En el caso de estos síntomas? Sean independientes del uso del medicamento ¿Se suspende el tratamiento? ¿Se modifica el medicamento? Sí Se cambia Ya te lo entendí ¿Qué hacemos? Cambiamos No es nuzvómica Hay que cambiar al que es Hay que repertorizar bien Recuerden que La toma del caso Entrevistar La consulta Este Nos acerca El radar El repertorio Nos da una idea Pero Hay que leer Hay que leer Cuál corresponde más A la totalidad sintomática Ese es nuestro arte Realmente ¿No? Juré no No extenderme Entonces Eso Lo ha hablado mucho en clases El 2 La pregunta 2 dice En el caso de una agravación homeopática ¿Qué sería agravación positiva Que indica que la curación está cerca? ¿Se suspende el tratamiento O se debe seguir tomando el medicamento Como si no hubiera aparecido agravación? A ver si entendí Porque A mí me gustan más los audios Porque el audio Entiendo En Cómo me lo estás Este Extendiendo ¿Sí? ¿Qué implica más Estar leyendo y leyendo? A ver En el caso De una agravación Por eso estoy haciendo el video ¿No? Por eso no quise Mandarle texto Órale Ahí va el texto Chécalo No Quise hacer el video En el caso de una agravación homeopática ¿Qué sería una agravación positiva? Bueno A ver No es que haya agravaciones positivas Lo que buscamos precisamente nosotros Es una agravación Homeopática ¿Qué es la exacerbación de los signos y síntomas que te dijo tu paciente? Pues eso se llama homeopatía Lo similar Cura lo similar Una agravación disimilar Es la que no buscamos Es Darles síntomas que no corresponden Entonces La agravación homeopática Es la que buscamos Dice En el caso de una agravación homeopática ¿Qué sería una agravación positiva? ¿Se suspende el tratamiento? ¿Se debe seguir tomando el medicamento? Como si no hubiera aparecido la agravación A ver Por ejemplo Casos agudos Si ahorita tengo yo una diarrea Pues voy a tomar Más seguido Mi vasito Tomas Tomas Cada dos horas Entonces la agravación va a aparecer Muy Muy rápido Y la agravación me va a señalar De que se acerca la curación Pero eso tiene que ver Con la pregunta número tres Un caso crónico Pues es proporcional Ayer cheque una paciente Que desde hace 33 años Tiene Una alergia Pues es un tratamiento Realmente ella tiene que pasar Por todo El tratamiento Bien escogido Para ella El medicamento Antisórico Que también ahí veo Que hay dudas En un caso crónico La pregunta tres Me la hace ¿Cuánto tiempo aproximado Duran una agravación homeopática? ¿Hasta cuánto tiempo es normal? Pues es Indistinto O sea Si yo llevo Un mes Con mi enfermedad ¿Cuánto va a durar Una agravación homeopática? A veces son Imperceptibles Es decir Si yo voy Porque tengo problemas De hígado Y la LM Es Que sean menos bruscas Las agravaciones homeopáticas Es A lo mejor estoy hablando Con ustedes Y de repente Ay No lo digo Ay ya se me quitó A lo mejor esa fue Mi agravación homeopática Va a depender mucho La cronicidad De cada caso Y también Créanlo O no lo crean Cómo es la persona Qué tanto haya cambiado Su nivel mental Emocional ¿Sí? Qué tanto esté poniendo De él ¿Cuánto va a ser un cambio? Dice ¿Cuánto tiempo? Ah bueno Dice Caso crónico Aproximadamente Una agravación homeopática Recordemos Recordemos Que las Este En los casos crónicos De hecho La La agravación La agravación Agravación No mejorías Yo puedo estar tomando Ahorita Fósforo Este Para sanar Mi preocupación Para sanar Mis miedos Mis traumas Mis dolencias físicas Voy a estar tomando Fósforo Ahorita Voy mejorando Entonces Va a pasar a la 24 Voy mejorando Y así Casi casi Una agravación Homeopática Me está señalando El caso de que ya Mi curación Crónica Crónica Va a llegar Al término O sea Ya está cerca Es mi curación Pero lógicamente Que A ver Esta paciente De 33 años Con 33 años Con esta afección Más o menos Es Un 10% 3 años 2 años Con la CLM ¿Sí? A los 2 años Es cuando Es cuando puede Llegar A empezar A tener Este Agravaciones Homeopáticas Mientras va a tener Mejorías ¿Sí? Y es parte De la sanación Dice la 4 Apenas voy En la 4 Y llevo 10 minutos Dice ¿Cuándo Se va a hacer Un cambio De medicamento? ¿Cuánto tiempo Se debe esperar Entre la última Toma del medicamento Anterior Y el nuevo Medicamento Considerando Que el efecto Del medicamento Puede durar Días En el organismo A ver En la CLM Esa es la ventaja De la LM Aquí No dura Tantos Días ¿Sí? No es igual Que la centesiman Pero Pues Entiendo Entiendo Que cada organismo Es diferente Y yo Créanme Que Este Yo cuando He tenido Así Casos La mayoría Por los Estudio ¿No? O sea Por eso Yo me comprometo Ayer Si chequeé Dos pacientes Me meto A estudiar La materia Médica Enfermedades Crónicas Toda esta parte Para darles El mejor Medicamento Al que más Corresponda Entonces ¿Cuándo Cambiar el medicamento? Pues Acuérdense Que si es Una cuestión Crónica El medicamento No lo cambia Le vas Por el Antisórico Que de hecho Ahí veo Que hay dudas ¿No? Va encaminado A la pregunta Número 5 Entonces El antisórico Viene escogido En caso crónico Dura Todo el tratamiento Vas cambiando De potencia ¿Cuándo Cambiar el medicamento? Vamos a cambiar El medicamento Cuando el paciente Entre en una Agonización Le estás Dando algo A un paciente Para Fobias A las arañas Un caso crónico De diabetes Hipertensión Lo que tú Consideres Este Y de repente Se enferma Porque Y cuando tomas El caso Se enferma Del Covicho ¿Sí? Ahorita yo Me enfermo De Algo de comer Y me intoxican Con mariscos Pues voy a tomar Ahí sí voy a cambiar El medicamento ¿No? Si estoy tomando Fósforo Y a lo mejor Me corresponde Tomar Úrtica Orens O hasta el mismo Arsénico Y cambiaría Pero luego Voy a retomar Donde me quedé En el fósforo Si me quedé En la potencia 18 Ahí le sigo 5 Se ha hablado De la elección De los medicamentos Antisóricos Pero para poder Administrar Un medicamento Antisórico No debería Primero Determinar Si el miasma Que corresponde Al sujeto De tal modo Que si el miasma Es sifilítico Tendría entonces Que administrar Un antisifilítico Y no Un antisórico Dice Pues no Querido amigo Porque por ejemplo La La sora Es la madre De todas las enfermedades Eso es genético Lo tienes tú Lo tengo yo Lo tenemos todo Sí o sí Entonces siempre Se va a empezar Con un antisórico Y aquí hay algo Importante Que estás perdiendo De vista Recordemos Que hay antisóricos Que son Trimiasmáticos O sea Tienen Tintes Este Sifilíticos Y tintes Psicóticos Pero primero Hay que escoger El antisórico O sea Un antisórico Con fósforo Tiene También También el Miasma Sifilítico Como Resónico A lo mejor Tiene los Tres ¿Sí? O sea No porque sean Antisóricos No nomás Tienen Un Miasma Tienen Varios Miasmas Para más Este Te acerques Más A ese Dato Este Por eso Le subí en el Grupo Lo que Nombra GATAC Una lista De los Medicamentos Antisóricos Sifilíticos Y Bóticos Por De Checarga La 6 Ya para Dice Ya se explicó La diferencia Entre la Frecuencia Y las Tomas En los Casos Agudos Y Crónicos Del Mismo Modo Que un Medicamento A escala LM También sirve Para enfermedades Agudas Exacto Sí Quisiera Preguntar Si tú Comienzas Tanto en Casos Agudos Como Crónicos Siempre Con la 30 LM Sí Lo he Dicho Siempre Se inicia Con la 30 LM En Todo La 30 Es el Camino La 30 En la Centesimal Gentiana Ejemplo Esta Es un Extramonio A la 30 Centesima En la Centesimal Genemaniana Se empieza Con la 30 Siempre Se inicia Con la 30 En agudo Y crónico Siempre Y en la 7 Dice En los Casos De los Niños Ya has Mencionado Que son Menos Sucuciones Recuerden Que El Frasco Lo Sucucionamos 8 Veces 10 Veces O 12 Veces 8 A las Personas Muy Sensibles Pero En los Casos De los Niños A veces Depende El Niño Depende El Pacientito Cada Caso Es un Caso Se Sucucionar 4 Y Hay Un Pacientes Que Son Muy Sensibles Pueden Hacer Más Este Más Dinamizaciones Más Lo Podemos Más Diluir En medicamento Se Les Puede Prescribir Cualquier Medicamento Al Igual Que Los Adulgos O Hay Reservas Para Para Mí Ninguna Reserva Pero Recuerda Aquí hay Algo Que Dije En La Primera Clase Un Paciente Niño Bebé Un Bebé Se lo Puedes Dar A la Mamá Y la Mamá Se lo Va A dar Leche Materna Al Bebé Equilibras A la Mamá Equilibras Al Bebé Con Los Niños Si o Si Tomo El caso Del Niño Pero Tengo Que Revisar El caso Con papá Y con Mamá Si Entonces Con el Papá Y mamá Van a Traer Un Friego De Traumas Situaciones Ellos Posiblemente Sean Más Tiempo Tus Pacientes Que El Niño Niño Es Un Resultado De Y se Les puede Prescribir Cualquier Medicamento Y Dice Como Pregunta También Se Comienza Con La 30 L M Siempre 30 L M Con Niño Se Manejan Otras Potencias No 30 L M También Si fuera Centesimal Kentiana 30 Centesimal Si fuera Centesimal Hanimaniana 30 Centesimal Haniman Eso es todo Hay más Dudas Miren La Homeopatía Es infinita Enfermedades Crónicas Podríamos Podríamos Hablar Aquí Cuatro Años La Homeopatía Es Algo Infinito Aquí Yo Trato De Más O Menos Darles Una Pincelada De Lo Que Es La Homeopatía Si Se Quieren Como Más Adentrar Pues Ahí Si Los Invitaría A Una Licenciatura Pues Vaya Más Extenso Eso O Hay Más El Tiempo De Que Nos Caiga El 20 De Todo Esto Que Estamos Hablando Si Lógicamente El Curso Apenas Lleva Este Curso Cinco Meses Más Menos Cinco Meses En Cinco Meses Y Me Ha Tomado Años Entenderlo Y Hay Otros Que Animan Le Tomó 70 Años Compartirnos Todo Esto Entonces Es Continua Lectura Descarguen Todos Los Archivos Que Les Subo Léanlos Yo Todavía Sigo Leyendo Aquí Lean 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 Y Comprendan 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 Bye Bye